Franco y elecciones. Esto es lo que creemos que va a suceder mañana en el Consejo de Ministros, que se va a celebrar a las 9. Posteriormente, a las 10 de la mañana, Pedro Sánchez va a realizar una declaración institucional, suponemos, que para anunciar una convocatoria de elecciones generales. Jesús Jardia Conde, muy bienvenido. Bienvenido. Vicepresidente de Vox. ¿Qué esperas que suceda mañana? Lo de Franco, por un lado, porque yo creo que ya, sabiendo el poco tiempo que le queda en la Moncloa, va a anunciar esa exhumación que no se va a producir. Él va a quedar como un mártir. Yo lo intenté, pero los fachas no me dejaron y pasará la historia como un gran luchador de la democracia. Pero, además de eso, de la cuestión de Franco, que para mí no es una cortina de humo, sino que responde más bien a criterios ideológicos que ya vimos desde la presidencia de Rodríguez Zapatero con la aprobación de la ley de la memoria histórica. Desde ese momento, se pone, en fin, en cuestión no solamente la transición, sino también la propia guerra civil española y el franquismo. Dicho lo cual, mañana Sánchez, yo creo que va a convocar elecciones generales, probablemente para el 28 de abril, es la fecha que todo el mundo está barajando. ¿Cuál es, en primer lugar, la situación del gobierno y, en segundo lugar, la de tu partido, la de Vox? Pues mira, ojalá, ojalá, digamos, lo único que haga bueno Pedro Sánchez en este día de mañana, visto que va a hacer varias cosas, sea la convocatoria de elecciones, porque es que hace falta ya. Primero, era una promesa, sabemos que no es su especialidad cumplir las promesas, por lo menos no las buenas, pero por lo menos ojalá se convoquen elecciones y podamos salir ya de este colapso. Y en cuanto al otro asunto de la exhumación de Franco, tomada como Pedro Sánchez, como una especie de caballo de batalla, de leitmotiv, o sería legislatura motiv para él, pues revela lo que tiene detrás ese proyecto de ingeniería social que tiene Pedro Sánchez. Pues es que a mí me gustaría enlazar esto con lo que ha ocurrido esta semana en Madrid, en la que se han profanado las tumbas de Pablo Iglesias, de Dolores Ibarruri, y también se ha menospreciado el monumento a la División Azul. Bueno, yo lo he dicho ya en las redes, pero como católico me parece inaceptable la profanación de ninguna tumba de sea quien sea la persona y sea que sea lo que haya hecho durante su vida. Y la profanación de una tumba es un acto cobarde, sea quien sea quien lo haga, sea un vándalo, sea un artista como aquel que lo hizo en el Valle de los Caídos, o sea un gobierno. Sea lo que sea, es un acto cobarde y desde luego yo estaré en contra de eso, siempre. Jesús, hemos visto las encuestas en los últimos tiempos, especialmente después de las elecciones en Andalucía, con la llegada de Vox, con 12 escaños, que ya todas confirman lo que parece más que evidente, ¿no? Sobre todo viendo la reacción popular, la tensión popular que suscita Vox en cada acto que realiza en Toledo, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, en todos los puntos de España, allá donde va Vox, estamos viendo como el local, incluso en Pamplona el otro día, que no es una plaza fácil, en el hotel NH Iruña, digamos como 1.300 personas abarrotaban el salón de actos de ese hotel y cientos de personas se quedaban fuera y eso que había anunciado un escrache de los batasunos, de las feministas, la gente no se acobarda, sino todo lo contrario, la gente va a esos actos, desborda, tal. Entonces, lo que sí vemos en esos actos, que ningún partido tiene el poder de convocatoria que tiene Vox ahora mismo, ahora ya se está reflejando en todas las encuestas. Ayer una del diario .es, a ver si la podemos ver, confirmaba esta tendencia y yo creo que le daba un resultado un poco, por decirlo así, tacaño, un poco rácano. Entre 17 y 20 escaños. Yo creo que este va a ser el suelo de Vox. O sea, Vox va a sacar más de 20 escaños seguro. 20 escaños sería, quién os lo iba a decir Jesús hace unos meses, un resultado discreto tirando a regular, a malo. Porque yo creo que de verdad, por el entusiasmo que está suscitando y la adhesión popular, es que no me creo que Vox no vaya, por ejemplo, a superar a Podemos. En unas generales, ¿eh? Estamos hablando. Sí, sí. Vox va a superar a Podemos y va a ser decisivo. Y Vox va a ser decisivo en el Parlamento Nacional, en las Cortes, Parlamento y en el Senado, y en todos los parlamentos autonómicos donde nos vamos a presentar el día 26, porque cada vez hay más personas que deciden votar a Vox. Eso es lo que hace a Vox decisivo. Y lo va a ser igualmente en todos los ayuntamientos donde Vox se presente en el 26 de mayo. Estas encuestas lo que reflejan es, tacañamente, como dices tú, la acogida, desde luego, la acogida cada vez mayor que tiene el mensaje de Vox en los españoles. Pero, efectivamente, eso se va a quedar corto, porque es que todos los resultados se van quedando cortos semana a semana cuando se refieren a Vox. Nadie nos iba a decir, cuando lo hicimos en Valladolid, el día 28 de septiembre, que íbamos a llenar un teatro y íbamos a dejar 300 personas fuera, y quién iba a decir que se iba a llenar un pabellón o un escenario como el de Zaragoza, hace unas semanas, con más de mil personas, y lo de Pamplona es verdaderamente espectacular. Pero es que allí donde ocurra, allí donde vaya Vox, lo que ocurre es esto, es que cada vez más personas están esperando el mensaje de Vox. También en Toledo, la semana pasada, Vox organizaba otro acto, y también el resultado era el mismo, miles de personas asistían al evento. ¿No os da un poco de vértigo? Me gustaría tener a Santiago Abascal para preguntarse, pero yo la pregunta es que le haría cualquier político de Vox. Si no les da vértigo, lo que está por venir, porque ahora hay unas elecciones generales, supuestamente, mañana las va a convocar Sánchez, supuestamente, para el 28 de abril, pero la mayoría de periodistas dan esto por seguro, esto es ya, y es que después de las generales vienen las autonómicas, las municipales y vienen las europeas. Sí, pero nosotros estamos preparados para todo. Hemos pasado cuatro años de una travesía del desierto, como se dice aquí muchas veces, muy dura, donde hemos sido capaces de pulir los defectos que pudiéramos tener, de aprender de los errores, y desde luego de preparar el partido para una circunstancia como esta. Pero es que, de parte, Vox tiene un mensaje que tiene por fuerza que ser oído por todo el mundo, y que se dirige a todas las personas. Es decir, no es un mensaje como el de otros partidos que se refieren a esto, a esto, a lo otro, circunstanciales, sino es un mensaje que la gente esperaba oír. Con lo cual, vértigo ninguno, responsabilidad toda, desde luego. El resultado de Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox, sumando mayoría absoluta, gobierno de PP y Ciudadanos, ¿crees que esta tendencia se va a multiplicar en distintos ayuntamientos y comunidades españolas? Pues, hombre, yo diría que... Algunas comunidades donde sea mucho más complicado, pero en la mayoría de ellas yo creo que es una tendencia que se va a mantener. Pues, hombre, yo puedo hablar de la mía, de Castilla y León y de Valladolid como ciudad, y desde luego ahí lo que se va a dar es un auge impresionante de Vox y no sabemos si se va a dar lo mismo, aunque yo creo que no, de otros partidos de ese tripartito que hemos mencionado de aquella manera tan poco elegante como lo que has dicho antes, ¿no? Porque, hombre, yo creo que ya la gente ve claramente cómo se sitúan estos tres partidos, ¿no? La gente ha podido ver en Colón la actitud de Santiago Abascal, la actitud de Pablo Casado, correcta en general, y algo un poco más regular de Rivera y de lo suyo. Bueno, habíamos escuchado a Irene Montero hablar de los trillizos reaccionarios. La verdad que lo de la ministra de Justicia esta mañana, de Dolores Delgado, hablando de las tres derechas trifálicas, realmente barribajero y impropio de una ministra. Impropio de... No de una ministra, impropio de cualquier persona que esté ostentando un cargo público. No, desde luego, se está bajando el nivel a unos estados, verdaderamente lamentables. Pero yo no está pasando solo eso en las ministras. Retomando mi ciudad, en Valladolid, es que el alcalde de Valladolid el otro día decía en un tuit que la manifestación de Colón había sido un fracaso absoluto. Sí, sí, sí. Cifraba en unos 45.000 manifestantes una plaza gigantesca. Y bueno, pues fue contestado en el sentido de que... Y decía, añadía en ese tuit que les iba a costar caro a los tres manifestantes la manifestación de Colón. Es decir, todo, tanto eso como lo que es la hora de la ministra suena a llamada de auxilio de boxeador sonado. Estas son imágenes, Jesús, de pasado domingo en la plaza Colón de Madrid. Ahí lo están viendo todos ustedes. Decenas de miles, por no decir cientos de miles de personas. La calle Génova totalmente llena. La calle Serrano, la calle Goya. Todas las calles adyacentes a la plaza de Colón están a reventar, por supuesto, la propia plaza. La izquierda está histérica desde que en las pasadas elecciones andaluzas Vox irrumpiese con 12 caños, propiciase el fin del régimen socialista en Andalucía después de casi 40 años y están viendo que la movilización popular de la izquierda es nula y la movilización, por ejemplo, de Vox o del PP, sobre todo de Vox, pero cuando se juntan los tres estamos viendo el resultado. La movilización que tiene el defender la unidad de España contra presidentes como Sánchez que ceden ante el separatismo catalán que está dispuesto a todo con tal de seguir cinco minutos más en el palacio de la Moncloa. Entonces yo creo que la reacción de Óscar Puente, de todos los políticos de la izquierda y los insultos que también profirieron a algunos actores, a algunas actrices, que fue realmente lamentable, se debe a esto. Obedece a que están viendo que hoy quienes llenan las calles son quienes defienden la unidad de España. No, no, desde luego. Óscar Puente no deja de ser el relator oficial del PSOE y de Pedro Sánchez. Y entonces es ya, en fin, se ha atado la brida a un caballo perdedor y se nota. Su tuit, sus expresiones es propia de alguien que está tocado, que está sonado, lo decía antes, un boxeador sonado, que amenaza con esto de que les va a costar caro. Óscar Puente, le va a costar menos contar los votos que va a recibir el 26 de mayo. Eso está claro. Creo que tenemos el tuit de Óscar Puente. Vamos a ver qué es lo que decía el alcalde de Valladolid, de tu ciudad, Jesús. Cuando se toman decisiones precipitadas y en caliente y se sale a insultar como respuesta política y se convocó a una manifestación injustificada, pasa esto, el fracaso de convocatoria ha sido estrepitoso. La foto de hoy va a salir muy cara a las tres convocantes. A los tres convocantes. Bueno, esto es una manipulación en toda regla. La foto está tomada en torno a las once y pico de la mañana. Hay mucha gente en la foto. Es decir, no es que haya poca gente. Lo que sucede es que la concentración arrancaba a las doce y mucha gente comenzó a llegar a las diez y media, a las once, y esta foto está tomada a esa hora. Esto no es pinchar, ni mucho menos. Pero, obviamente, lo que escriben no se lo creen. Les toca decir esto, tratar de estigmatizar y ridiculizar a sus adversarios políticos, pero, en el fondo, hoy en día, incluso si el 99% de los medios de comunicación, como casi ya hacen, suscribiesen este discurso, porque muchos periódicos vimos el lunes, que titulaban, el periódico de Cataluña, por cierto, titulaba Pinchazo. No sé si podemos ver los periódicos del lunes. Pero, digo, aunque todos los medios suscribiesen este discurso mentiroso, hoy en día la gente se informa, no solo a través de Intereconomia, sino a través de las redes sociales, todo este tipo de cosas que suceden en la calle le van a llegar a la gente. O sea, por mucho que traten de poner un filtro y decir que aquello fue un fracaso, la gente, al final, se va a informar por otros canales. Pues sí, y aparte, en el caso de Oscar Puente, podría haber visto que en su propia ciudad de Valladolid, en la Plaza Colón, yo estuve allí, yo no pude venir aquí a Madrid, pero la Plaza Colón espontáneamente se llenó de gente también en Valladolid. Es verdad que hubo, claro, al nivel que puede darlo Valladolid, pero también había gente dispuesta con sus banderas de España. Es que él no conoce el sitio cuya alcaldía representa todavía, sino, no sé, vive en otro planeta. Jesús, vivimos en la época de los fake news y me gustaría que revisáramos los titulares de las portadas de los periódicos de este pasado lunes. Bueno, el de ABC España, una foto clásica, una portada clásica de ABC, una foto grande a todo color y con una única palabra. No me estaba refiriendo, lógicamente, a ABC cuando habla de fake news. Seguimos. Diario El Mundo, bueno, titular informativo, elecciones ya, correcto. Siguiente portada. El periódico de Cataluña, aquí sí. La derecha pincha. Lo ilustra con la foto de las tres derechas trifálicas, que diría la ministra Delgado, Abascal, Casado y Rivera. Y está el presidente de UPyD también. Sí, está en segunda fila, no se aprecia todo lo bien que debiera. Pero te iba a preguntar aquí, nos detenemos en este titular, Jesús. ¿Qué te pareció, por cierto, que Albert Rivera hiciese todo lo posible por no saludar a Santiago Abascal? Y no solo no saludarle, sino evitarle. No salir en muchas fotos que no se viese, salvo en esta que estaba pactada. ¿Tratar de evitar a cualquier líder de Vox que acudió a la manifestación del domingo? Sí, pero parece ser que lo que estaba pactado no era esta foto. No, 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 eran solo los líderes. Eran solo los líderes, efectivamente. Y él, para rellenar la foto y que se disolviera todo un poco más, llamó a los suyos. Pero, obviamente, Pablo Casado y Santiago Abascal hicieron lo propio, visto que ya era una foto distinta a la que se había pactado. Pero no solo hizo eso. Lo que hizo Albert Rivera es que, aun cuando lo acordado era que solo hubiera banderas de España, ellos llevaron banderas de la Unión Europea. Está muy bien para otras cosas, pero quizás no para esto. Es que lo que se defendía ahí es España. Y lo que tiene que tener claro, precisamente, primero los ciudadanos, sus votantes, pero la gente en general, es que la unidad de España es que se tiene que defender España de la desunión por dentro y de la disolución por fuera. Es decir, que el hecho de que España se desuna no es, como dice Rivera, un drama que se desuna un país de Unión Europea. Es que se desuna España. Bueno, Albert Rivera, a primera hora de la mañana, en la Plaza de Colón, está Ciudadanos repartiendo, efectivamente, banderas de la Unión Europea. En una manifestación que se había llegado a un acuerdo, que la única bandera era la de España, cualquier color que no fuera la roja igualdad, pues estaba fuera del acuerdo. Ciudadanos lo rompen, repartiendo las banderas de la Unión Europea, él lo ha estado viendo. Y antes también veíamos cómo, cuando hacía esa declaración Albert Rivera, había banderas, ahí está, del orgullo gay, es la bandera arcoiris. Esto se lo salta Rivera, o sea, creo que estaba tan obsesionado con desmarcarse de Vox, mucho más pendiente de eso que realmente pedir a Sánchez elecciones y de, en fin, reivindicar la unidad de España. Estaba mucho más pendiente que no dijesen, vaya, que Ciudadanos y Vox están en el mismo nivel. Eso a Rivera, según le dicen Manuel Valls, Macron y todos los franceses, que no tiene que pactar con Vox y que le tiene que dejar un corto sanitario. Desde luego, y a mí en eso me pareció muy acertado el editorial que al día siguiente sacó César Vidal. Uno puede estar menos de acuerdo con él en otras cosas, pero en esto a mí me pareció muy certero, que es, él decía que a partir de ahí se notaba que Albert Rivera y Ciudadanos tenían unas lealtades distintas a la de la bandera de España y a lo que significaba España. Y es una lealtad a una ideología de género, a unas posturas globalistas representadas en cuanto a la bandera, en la ideología de género y otras representadas en la bandera de la Unión Europea. Es decir, que lo que a Rivera parece que le mancha es la identificación con la bandera de España. Son estos que luego llaman, cuando juega la selección, la roja. Sí, sí, sí. Le pega todo a Rivera, llama la roja. Creo que Rivera cada vez más, y sobre todo desde las selecciones andaluzas, cuando vimos que Ciudadanos despreciaba a Vox en las negociaciones, mucha gente se está dando cuenta quién es Albert Rivera. Porque verá que Ciudadanos en Cataluña es un partido que defiende muy bien la unidad de España, pero que cuando abandona la frontera de Cataluña se disuelve, ya se parece a la vieja política en cada comunidad, pues va vendiendo un discurso distinto, lo que guste más en esta comunidad, pues esto es lo que vamos a decir. Y en cuestión, en relativo a la unidad de España, la reclamación de la soberanía respecto a Bruselas, ya sabemos que por parte de Ciudadanos es cero. Yo te quería preguntar, Jesús, de la unidad de España, de la crisis catalana, y de la ideología de género, ¿cuál de esos tres puntos crees que ha hecho crecer más a Vox? Pues yo creo que la unidad de España, fundamentalmente, porque la ideología de género, por desgracia, hay gente que no ve la gravedad que tiene eso, porque han sido educados, o en fin, no sé cómo decirte, han amortiguado el efecto de lo perniciosa de la ideología de género, y porque esos postulados han sido también incorporados por partidos que teóricamente defienden la unidad de España. Y luego también, porque los primeros estudios de impacto de género son de Aznar, aquí a cada uno lo suyo. Y luego los partidos del... En fin, el Partido Popular ha incorporado esos postulados de ideología de género también. Con entusiasmo, la Comunidad de Madrid, Cicinas y Fuentes... No, no, aquí en Castilla y León, aquí una de las cosas que tengo aquí debajo es el protocolo de transsexualidad de Castilla y León, que replica esto que se está haciendo en Madrid, en Andalucía y en Galicia. A cada uno. Y entonces, lo que pasa es que eso, digamos, se ha ido, se ha ido, en fin, ablandando, retrasando la... Y... Bueno. Jesús García Conde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero verte más a menudo en la redacción abierta. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.